Estamos con el ex gobernador de Querétaro, Francisco Pancho Domínguez. Gracias por acompañarnos. En un momento voy con él para que me escuche bien. Adelante, Pancho Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escucha, Pancho? Sí, a las órdenes. No, no me escucha. Pero yo no le escucho a él aquí. Bueno, bueno. Ahí, perfecto. Gracias, gracias por tomarnos esta comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muy bien. ¿Ha escuchado a Gustavo Madero? Se han estado sumando otras voces, incluso Mauricio Curi cuestionando la alianza. Yo he escuchado hoy también a Adriana Dávila. ¿Qué aporta Francisco Domínguez a la crítica que ya venía haciendo, no actual, sino ya desde hace meses de la dirigencia nacional del PAN? Pues sí, como bien sabes, Carlos, intenté poder competir la convocatoria a dirigir el partido en octubre del año pasado, pero lo dije públicamente, tienen secuestrado al partido, los llamados padroneros, porque estoy de los que creo que el partido tiene que cambiar de timón. Y no se pudo, yo no iba a ir a perder un partido secuestrado. Y bueno, di la oportunidad, hablé con Marco Cortés y me dice, ¿cómo podemos llevarla bien? Le dije, gana elecciones. Y se vino el 6 de junio y ahí están los resultados. Por más que digan, Carlos, yo siempre he dicho que los votos no solo se cuentan, los votos se leen. Y si leemos los votos, el PAN nos fuimos para atrás. Él decía que tenemos la votación más alta el 6 de junio y es totalmente una mentira. Ahí están los votos ya prácticamente contados. Están ya entregadas las actas a la mayoría de los gobernadores electos. Y por todos lados perdimos. Sí, se ganó muy bien Aguascalientes, lo sabíamos. Estuve yo ahí tanto con Tere Jiménez como con Martín Orozco. En Durango, con la alianza con Villegas y la capital, la gana muy bien el PAN. Villegas va por México, pero si cuentan los votos en Durango, los que tuvo el PRI y luego los que tuvo el PAN y los que tuvo Morena, el PRI tiene más votos en Durango, en segundo lugar Morena, y el PAN se va hasta el tercer lugar. Entonces, Carlos, el leer los votos, se tiene que hacer una reflexión, una autocrítica. Tú me has dicho, han estado llamando con ustedes muchos liderazgos, liderazgos reales del PAN, donde cambiamos el rumbo o vamos a desaparecer. Ahí viene una elección importante que es el Estado de México e Hidalgo. Bueno, son dos estados muy competitivos, dos estados que hoy tiene el PRI en sus manos, y esta es la anteza a la presidencia. Entonces, si no saben leer los votos, el C nacional, estamos en graves problemas porque no veo hoy una competencia para el 23 y menos para el 24. Y sobre todo, esta reflexión de la cual están convocando también, Francisco, de la conveniencia de ir cargando al PRI con todos sus negativos en las alianzas, si esto le conviene al PAN sostener, tal cual ya lo han anunciado, una alianza electoral con el PRI, con el PRD. Sí, sin duda, yo siempre he dicho que los partidos se nacieron nosotros con Gómez Morín para ganar o perder, no tienes que ir a hacer las alianzas. En los congresos, Carlos Estrella, tuve la suerte de ser diputado federal y senador, las alianzas se hacen dentro de las cámaras, de facto se hacen los acuerdos con los partidos políticos por la posición de cualquier tema. No tienes que ir a las urnas, ahí tienes que ir solo, ganes o pierdas, yo vamos a esperar, pero yo no creo que el PRI vaya a acceder a un candidato del PAN en el Estado de México y menos Coahuila. No, no se podría. Ahora, yo le decía esto a Gustavo Madero, que están las voces creciendo, debo sumar también a de Martín Orozco, todavía gobernador de Aguascalientes, pero pareciera que no hay un ánimo, vaya, no hay un ánimo en la dirigencia de atender estos llamados a reflexionar, de atender a esas críticas que están haciendo. Eso es lo grave, Marco, que no tiene ni siquiera la humildad de poder llamar a los liderazgos de nuestro partido a debatir las ideas, para eso es la política, para poner los análisis en la mesa, y hasta el día de hoy no hemos tenido un llamado. Marco, Cortés y todos los miembros del centro son miembros del PAN, como lo somos nosotros. Entonces, les toca dirigir el partido, tienen que aceptar que han llevado las cosas mal. En el 2018, cuando entra Marco Cortés como presidente, tenía el PAN 11 gobernaturas, este Carlos. Hoy solo tenemos 5, o sea, ha dejado ir más del 50%, y si es dirigente, junto con todo el CEN, tienen que tener la responsabilidad de decir, fallamos, y tienen que llamar a toda la militares, no a la comisión permanente. La comisión permanente es mínima, y también, pues, jaloneada para que tengan su haciendo entre acuerdos. Entonces, creo que debe haber mucho más voces, pero no, no nos llaman ni siquiera por teléfono. Si acaso nos mandan un tuit, y no bueno, por cierto. Bueno, ¿qué podemos esperar en los siguientes días, en las siguientes semanas, respecto a estos llamados que están haciendo? Pues vamos a estar, este, nosotros, y ya platicando con algunos, ahí está también Damián Cepeda. Sí, sí, ya lo tuvimos aquí. Seleccionando, minando, hasta que reaccione nuestro partido, y no vengamos en el 2023, que también perdimos las únicas dos elecciones que hay ahí, estamos a tiempo, y yo creo que Marco Cortés y toda la dirigente tienen que tener la humildad de convocarnos a todos los que hemos alzado la voz, y muchos que están haciendo reuniones en diferentes estados del país. Gracias por esta llamada. Todo lo contrario, Carlos. Buenas tardes. Gracias por ver el domingo. Gracias por ver el domingo.